Buenos días, damos inicio al sorteo de la cuarta sala civil de la capital, integrando el presidente Enrique Mungelos, el doctor Josepe Fosati, el doctor Miguel Ángel Rodas y nuestra secretaria Mónica. De conformidad al artículo 153, inciso A del Código Procesal Civil, quiero cederle al doctor Fosati el uso y la diligencia del sorteo correspondiente. Muchas gracias, doctor. Por la leña también del doctor Loa. Le damos una bienvenida. Procedemos a iniciar nuestro sorteo recordando, como siempre, que se aplica la acordada 1.400.000 en el año 2000, 2020, razón por la cual los miembros del otro tribunal de apelación que integran la cuarta sala en sustitución de sus miembros originarios, también ingresan al sorteo en sustitución de los magistrados inmediatos. Sin más, le pedimos a la doctora por favor que proceda a leer la lista de expedientes para sorteo en el ítem Acuerdo y Sentencia. Acuerdo y Sentencia. Estado paraguayo contra Brasil Jugueto y Sociedad Anónima sobre ejecución de sentencia. Reconstitución. Tania Palmeira Fariña contra Gustavo Gómez sobre el judicio ejecutivo. Jorge Darío Cristal, López Díaz y otros sobre desatecación de inmuebles. Kit de finanzas contra empresa constructora Bauman sobre acción ejecutiva. Martina Hipólita Guerrero de Riveros contra Procuraduría General de la República sobre indemnización de daños y perjudicios o responsabilidad extra contractual. Jaguar Land Rover contra Meccania Rivas sobre unidad de registro de marca. Compulsas. María Elvira Quevedo de Frígola contra Jorge Luis Frígola sobre prestación de alimentos. Banco Nacional de Fomento contra Elvio Emiliano Velázquez Cristal y otros sobre juicio ejecutivo. Alba Natividad Mancuello contra Rodrigo Alberto Pereira Penaglio y otros sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extra contractual. Entidad Binacional de Acción Están contra Cintia Alaría Rodríguez Nordán sobre desalojo. Y Justo Domiciano Salinas Rojas contra Inder sobre desafectación de inmuebles. Muchas gracias doctora. Con la venia de ambos colegas procedemos a introducir las olillas del 1 al 11. Recordando antes de esta vez que el orden de asignación es primero el presidente y luego el vicepresidente y por último el vocabulario. Doctora, por favor. Expediente número 4. El expediente número 4 quedaría sorteado para el doctor Monge 2 en carácter del presidente. Sin embargo, como él no integra ese expediente en cumplimiento de la acordada 1471 del año 2020, queda asignado como coordinante el doctor Oscar Paiva Valdovino, subrogante del doctor Monge 2. Expediente número 9. El expediente número 9 que integramos todos los miembros de la sala. Queda asignado el doctor Rodríguez en carácter del vicepresidente. Expediente número 7. El expediente número 7 queda asignado aquí en mi habla el doctor Rosati en cantidad de vocal y reanudamos la asignación. Expediente número 8. El expediente número 8 quedaría asignado al doctor Monge 2 en carácter del presidente. Y como él efectivamente integra ese expediente, queda a la asignación tal como su externo. Expediente número 1. El expediente número 1, en el que integramos todos los miembros de la sala, queda asignado al doctor Monge 2 en carácter del vicepresidente. Expediente número 6. El expediente número 6 queda asignado a quienes hablan de la educación. El expediente número 3. El expediente número 3 queda asignado a los doctorios de los secretarios del presidente quien efectivamente lo integra en la educación. El expediente número 10. El expediente número 10 queda asignado al doctor Rodríguez en carácter del vicepresidente. El expediente número 11. El expediente número 11 queda asignado a quienes hablan en carácter del presidente como votan. El expediente número 2. El expediente número 2 queda asignado al doctor Rodríguez en carácter del presidente. Y por último el número 5. Y el último expediente, el expediente número 5 queda asignado al doctor Rodríguez en carácter del presidente. Con esto concluimos el sorteo de acuerdo y sentencia. Pasamos al sorteo del autor del doctorio que va a comenzar en su asignación con el miembro faltante como docal. Doctora, por favor, si te lo pido. Muy bien. Muy bien. Con pulsa. Dersi, Amanda, Rosa, su comayor de perro sobre sucesión. Roque Rodríguez Vázquez, contra Atlántica de Inmuebles Sociedad Anónima. La noteadora, sobre diligencias preparatorias. Gabriela María Benítez y otros, sobre diligencias preparatorias. Diego Valdés Servín, contra Administración Nacional de Electricidad, AMDE, sobre indemnización de danos y perjuicios. Cristófer Alexander Francisco Benítez Casco, contra Oscar Alfredo Chen Lin, sobre demisión de cuentas. Reconstitución de la reconstitución del expediente. Francisco Antonio Salinas, y Lufina O.N. Maríces Salinas, contra Tito Miranda González, y empresa la arqueña Sociedad Anónima, sobre indemnización de danos y perjuicios. Predicentro Saeca, contra Ruinias y Roberto Montelos Armoa, sobre acción ejecutiva. Alexander Anil Stav Martínez, contra Chaco, Industrial y Comercial Sociedad Anónima, sobre diligencias preparatorias. Regulación de la abogada, Francisco Centurión Molina, en el expediente. Mario Gunosley, y otros, contra Jorge Domingo Salinas, sobre enriquecimiento sin pausa. Regulación de la honoraria del abogado, Gervasio Uruguay Sergin, en el expediente. Rolando René Delgón Molina, y Senayla Comandes de León, sobre disolución y liquidación de la comunidad conyugal. Circo Anastasio Paredes González, sobre sucesión intestada. Reconstitución del expediente, Banco Unión Saeca, contra Tomás Concepción de Filadilla, sobre el pueblo de Guaraní. Golpe y Sociedad Anónima, contra Cristian Egidio Villalba Mirtos, sobre ejecución prendaria. Cimar Sociedad Anónima, contra Café La Negrita, sobre ejecución hipotecaria. Miguel Ángel Pangracio Vera, Sonsa Ramas, SRN, y otros, sobre en unidad de actos jurídicos. Muchas gracias, doctora. Con la venia, entonces, de los colegas aquí presentes, procedemos a introducir las bolillas que van numeradas del 12 al 26 para el sorteo de los autos. Очень esplénd diamante. Con la venia, entonces, de los colegas. El expediente número 17, prosiguiendo con la asignación que hayamos dejado pendiente antes, queda asignado a mí como vocabulario. El expediente número 19, queda asignado al presidente, porque es el que es un que es quien efectivamente integra ese expediente y entonces queda en el orden final. El expediente número 25, queda asignado al vicepresidente, el doctor Rodolfo Elvira. El expediente número 16, queda asignado al vicepresidente, el doctor Rodolfo Elvira. El expediente número 16, queda asignado al vicepresidente, el doctor Rodolfo Elvira. El expediente número 12, que ha asignado un garante de retos finales al vicepresidente, a la doctora Javier, quien efectivamente integra también el expediente. El expediente número 20, terminando la ronda, que ha asignado un caballero de los grupos sáticos y un nuevo cargo. El expediente número 24. El expediente número 24, que ha asignado un garante de retos finales al vicepresidente. El expediente número 13, que ha asignado un garante de retos finales al vicepresidente. El expediente número 22. El expediente número 22, terminando la ronda, que ha asignado un persona como presidenta. El expediente número 23. El expediente número 23, que ha asignado un garante de retos finales al vicepresidente. El expediente número 18, que ha asignado un garante de retos finales al vicepresidente. El expediente número 18, que ha asignado un garante de retos finales al vicepresidente. carácter de vocal y se mantiene en la asignación porque soy el único miembro originario en la sala que terminó en la ronda. El expediente número 15. El expediente número 15, reanudando la ronda, queda asignado a lo que tengo en la ronda. El expediente número 21, reanudando la ronda, queda asignado a lo que tengo en la ronda, como dice el presidente. De vuelta, para el sorteo de la ronda, queda pendiente una asignación de la ronda, que es el vocal que la vamos a completar con este suceso. Doctora, por favor, una vez que no nos lo diga, si nos puede leer la lista de la ronda, que es el auditorio de la suerte, o en el concepto de la ronda. Regulación de honorarios del abogado Ignacio Pánez, en el juicio. La mercantil del este, Sociedad Anónima, con sacados, campos, truco, sobre preparación de acción ejecutiva. Regulación de honorarios del abogado, Hugo Daniel Echabri. Y Diana Dele González Salsa, en Chacoré, Sociedad Anónima, con sacados, Echard, Echid González, de Inter, sobre acciones ejecutivas. Y regulación de honorarios del abogado, Oscar Ariel Torres, en Lourdes Fernández Caballero, con sacados, educados, Sociedad Anónima, sobre indemnización de datos y ejercicios. Muchas gracias, doctora. Son entonces tres expedientes, número 27 y 29, que me pido el venido para introducir una bolilla. Una bolilla. expediente número 28 el expediente número 28 entonces cerrando la ronda de asignación queda asignado aquí en el aula local o satis lotes como pertinente expediente número 29 el expediente número 29 iniciando la ronda de asignación queda a cargo del doctor el expediente número 27 el expediente número 27 debería quedar a cargo sin embargo se aplica la acordada y queda asignado con esto terminamos el sorteo le vuelvo a ceder la palabra al presidente agradeciendo el ejercicio de la dirección muchas gracias a un poco finalizado el sorteo de la cuarta sala civil de la capital el doctor Miguel Ángel Roda el doctor Sarkis Mónica y todo el equipo que participó muchísimas gracias 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 Gracias.